Puerto de Santo Domingo, en Puerto de Santo Domingo, República Mexicana, frente a una embarcación de bandera chilena, allá detrás hay una del Perú, la pueden ver allá, ahí está la bandera peruana, y más allá atrás está una de México y la Simón Bolívar de Venezuela, que no sé si lo pueden apreciar porque la distancia es un poquito larga, esa de allá atrás es de Brasil, se ve la bandera americana, la brasileña no se ve, pero es brasileira. Estamos, como les dije, en el puerto de San Susi, en Santo Domingo, ellos estuvieron aquí estas velas militares por tres días, 10, 11 y 12 de agosto, hoy estamos a 13 y ya se van, ya no están permitiendo que el público acceda a los, eh, a las velas. Bueno, y para concluir, ahí está la brasileña, la que nos faltaba por mostrarles, ahí está, la vela de Brasil, esta fue la que le enseñé hace unos segundos.